Cris, después de tantos años de servicios, Leal, ya no quieres vivir, dame esa salchicha, ya no quieres vivir, dame esa salchicha, no vale la pena. Apusefa de los Simpsons, apusefa de los Simpsons, si eres fan de la serie, habrás comprendido que apusefa de los Simpsons, apusefa de los Simpsons, apusefa de los Simpsons. Si eres fan de la serie, habrás comprendido que apusefa de los Simpsons. Apusefa de los Simpsons, si eres fan de la serie, habrás comprendido que apusefa de los Simpsons, que apusefa de los Simpsons, que apusefa de los Simpsons, apusefa de los Simpsons, apusefa de los Simpsons. Apusefa de los Simpsons.